Barrios que cuentan es una iniciativa dirigida a personas mayores que se ubica en dos barrios vulnerables de Talavera de la Reina, los barrios del Pilar y del Carmen. El proyecto, como adelantaba Antonella, consiste en la elaboración de un mapa virtual que recoge en formato sonoro la memoria de estos barrios a partir de los relatos de sus vecinos. Son relatos que dan cuenta de aspectos muy variados del espacio público, pero siempre a partir de las experiencias personales de los vecinos. La idea nace del grupo de Radio Arte para Mayores, que es un espacio de creación colectiva alrededor de lo sonoro que dirijo en la Escuela Municipal de Música y Danza de Talavera. Allí empezamos a desarrollarlo sin ceñirnos a ninguna zona concreta de la ciudad, pero teníamos la necesidad de hacerlo crecer y de involucrar a más personas y organizaciones. Justamente en ese momento, la Asociación Alganda promueve el Laboratorio Ciudadano Crea Barrio, dentro de su proyecto Entre Paseos, que se dedica a la dinamización comunitaria de estos barrios. Ellas lanzan la convocatoria a colaboradores para desarrollar proyectos culturales dirigidos a mayores y es ahí donde nos encontramos, junto a otras colaboradoras procedentes del ámbito educativo, de la reivindicación social, del emprendimiento, del trabajo terapéutico o de las asociaciones de vecinos. A partir de ahí, hemos adaptado y circunscrito la idea original a estos barrios y hemos hecho un esfuerzo particular por diversificar los canales de difusión, con especial hincapié en activar el boca a boca y en la colaboración directa de personas de confianza sobre el terreno. En este sentido, las asociaciones vecinales están jugando un papel fundamental. Por otro lado, nos parecía importante, más en estas condiciones de pandemia, facilitar y flexibilizar al máximo las formas de participación. En este sentido, y como alternativa a la presencialidad, que hoy es imposible, hemos creado un grupo de WhatsApp que, a la vez que dinamiza y retroalimenta la iniciativa, nos sirve para canalizar de una forma accesible e intuitiva la grabación y recepción de los relatos. Aquí podéis ver y escuchar un pequeño ejemplo del proyecto. En el barrio del Pilar iba el panadero. El panadero iba con un burro y un carro. Y entonces, los muchachos, ¿qué hacían? Le quitaban los bollos de pan. Y claro, el panadero se ponía en fe. De más pequeño recuerdo que había, ya de muchachos, había una huerta, que era la huerta del Patavia, donde los muchachos ya con 12 años, 13 años, nos escapábamos de nuestro barrio y íbamos hasta la huerta del Patavia, que tenía bastantes árboles frutales. Nos pegábamos una buena paliza, los árboles. Desde barrios que cuentan, nos interesa poner en entredicho las formas hegemónicas de representación del territorio y nos interesa hacerlo a partir de estos relatos situados y cotidianos. Podemos alejarlos desde la imagen distanciada y panorámica del mapa tradicional para representar los barrios a pie de calle, desde memorias anónimas y perspectivas parciales. Tenemos que articular otra cartografía es una forma de procurar relaciones diferentes con el territorio y de producir otras identidades. En este caso, son los mayores quienes se reapropian del espacio público y componen un territorio en el que volver a resonar. Este es un mapa que se lo genera y lo hace desde la escucha y desde el cuerpo. Más que ubicarnos, nos invita a deambular. Muchas gracias. Muchas gracias.